La tabacadera es un centro social autogestionado que nació después de varios intentos fallidos por parte de la administración de poner en marcha proyectos culturales en este espacio. Ante esta actitud, los vecinos de Lavapiés decidieron ponerse manos a la obra. El edificio era una antigua fábrica de tabaco y cuando la empresa está tal cerró, el edificio quedó vacío. Desde entonces y durante años, los vecinos de Lavapiés reclamaron que el espacio se cediese a algún tipo de uso público. En 2010 el Ministerio de Cultura, que estaba planeando aquí hacer un Museo Nacional de Artes Visuales, algo así como el Reina Sofía, pero dedicado al cine, al vídeo, a la fotografía y cosas de estas, viendo que no podía hacer la obra que quería hacer para el museo por el tema de la crisis, pues decidió proponer a la gente que había estado reivindicando este espacio la posibilidad de habitarlo y iniciar un proyecto. Así nació este lugar único. El Estado puso el edificio y ellos le dieron vida con la autogestión. El Ministerio de Cultura solo se ocupa de la luz y de los gastos del agua, una ayuda que ha sido suficiente para desarrollar el proyecto apoyado por la buena coordinación. Si en una sala hay un recital de poesía, pues no te pongas a hacer un concierto de llenves al lado, porque vas a estropear el recital. No se trafica con sustancias, no se agreda a las personas por ningún tipo de motivo, hay que respetar las normas del centro. Este lugar se ha convertido en un crisol de actividades. Esto permite que cada día que se va sea un día diferente. Y nosotros lo que tratamos de alguna forma es recuperar las antiguas tradiciones de los pueblos europeos antes de la llegada del cristianismo y de las culturas monoteístas. Y a través de esas tradiciones y costumbres, pues bueno, mejorar un poco como personas. En la actualidad, la tabacalera está haciendo un balance de sus dos años y medio de vida, para decidir cuál es su futuro, ver todo lo bueno y lo malo que ha habido. El ministerio les deja el edificio hasta 2020. Hasta esa fecha, la tabacalera seguirá ofreciendo un espacio para todas aquellas iniciativas que no tienen cabida en los cauces de la administración. Este es el segundo edificio que ha liberado el colectivo de la Salamanquesa. Antes estaban asentados en una de las zonas más lujosas de Madrid, el barrio de Salamanca, pero fueron desalojados y decidieron ocupar este centro educativo. Dieron así un nuevo giro a las actividades del colectivo. Este colegio llevaba abandonado dos años. Se quiso cambiar el proyecto por una tendencia un poco más orientada a la educación, no tan abierto a todo, sino que se quería centrar un poco en la parte educativa y que mejor un colegio que estaba siendo no usado. Los vecinos fueron los primeros que respondieron a esta oportunidad de dar un nuevo uso a las instalaciones. Esto no había nada, no había ningún libro. Y lo mismo, un llamamiento para que la gente traje ese libro, pues prácticamente cada día nos llega alguien con bolsas de libros. De hecho ya no tenemos espacio en las estanterías, ya las hemos puesto nosotros todos. En la salamanquesa hay actividades de todo tipo, desde boxeo hasta clases de refuerzo para los niños, yoga o clases de economía y política. Hacen falta espacios, necesitamos espacios para expresarnos, para luchar, para autogestionarnos y para generar pequeños mundos posibles. Muchas veces nos desesperamos un poco en la lucha, como que, no, bueno, nadie hace nada. Sí, la gente tiene un montón de ideas y la gente quiere hacer cosas, pero claro, también hay que dar la posibilidad de que se lleven a cabo. Se había convertido en un centro donde no se podía acceder, hay pistas de baloncesto y de fútbol, pero no estaban utilizables, botellón por la noche, líos de vandalismo, y de repente es un espacio en el cual los vecinos pueden venir a jugar al fútbol, venir a jugar al baloncesto, venir a tomarse un café y hablar con la gente, hacer actividades, hacer ellos mismos conducir actividades. O sea, claro, en general ante esa perspectiva, pues claro, cómo no vamos a tener apoyo, si el barrio en general nos apoya mucho. La gente de la salamanquesa lleva tres meses en este espacio y han ofrecido un lugar donde la gente puede materializar las ideas. Luchamos por la emancipación de la gente, luchamos por la nuestra propia, por supuesto, luchamos por la autogestión principalmente, por la horizontalidad, y esto es una serie de valores que no son los que la administración tiene el mayor aprecio, es decir, que hacemos un determinado funcionamiento que, claro, cuestiona el suyo, cuestiona el de la administración, creemos que la manera de organizarse es esta, el asamblearismo, la horizontalidad, y la administración no va a aceptar una asamblea de iguales. El ayuntamiento ha abandonado a su suerte el colegio. No le han adjudicado ni un euro en el presupuesto municipal, ni siquiera han puesto un guarda de seguridad para que no desvarijen las instalaciones. Olvidado y sin uso han sido las personas de la salamanquesa quienes lo han recuperado para el barrio. Este edificio que tengo a mi espalda ha sido bautizado como la trinchera. Nunca se terminó porque la constructora se quedó sin dinero. Ahora vecinos del barrio de Usera le quieren dar una segunda vida y lo van a convertir en un centro social. Con la trinchera tenemos la oportunidad de conocer los comienzos de un CSO. No hace ni un mes que el edificio ha sido ocupado, ante posibles problemas con la ley. Los protagonistas de esta historia no pueden mostrarnos sus caras. Nos cuentan que el edificio está abandonado desde hace unos siete años y con la crisis el inmueble cayó en manos de la entidad financiera Bankia. Bajo el espíritu de si Bankia es nuestra, sus edificios también, pues ahora mismo el espacio se ha liberado. Y grupos de vecinos están trabajando para habilitarlo y poder desarrollar dentro sus propios proyectos. Yo lo veo con un espacio compartido, de gente diferente, con ideas diferentes, pero con algo en común que es hacer Usera un sitio mejor. Ahora están comenzando a rehabilitar el inmueble que tiene cuatro plantas y numerosas habitaciones. Un espacio con un gran potencial que algún día podrá albergar numerosos talleres y que servirá como centro de reunión para los movimientos asambleístas. Por ahora se nos ha acercado gente con distintas iniciativas. Ya hay gente pidiendo espacio para dar talleres, clases de inglés. Se reúne habitualmente el grupo de vivienda de la Asamblea Popular de Usera. Y bueno, nosotros, aquí en el centro hay asambleas todos los domingos y gente se acerca para exponer sus historias, sus ideas. Necesitan puertas, ventanas, muebles, baldosas. En definitiva, transformarlo en un lugar más cómodo y habitable. No son un movimiento Ocupa. Son un movimiento social que recibe el apoyo de los vecinos del barrio y de ciudadanos de Madrid. Y eso se nota. Tenemos una lista de necesidades siempre en la puerta, con el material que se necesita. Y normalmente son los vecinos los que se acercan. También otros centros sociales, material que les pueda sobrar o que nos puedan pasar a un cable, nos los pasan, nos los peden. Hay veces que incluso tenemos que comprarlo, pues hacen pequeños fondos. O sea, tampoco poniendo mucho dinero porque no está la cosa como para eso. Pero entre muchos, pues dos, tres euros lo que se ponga. Vemos que montar un CSO supone mucho trabajo y un riesgo ante la ley para todas las personas que lo promueven. Pero ellos no lo creen así. Creo que hace falta un lugar alternativo donde la gente sea libre de expresarse y de dar soluciones distintas a las que encontramos habitualmente en el sistema. Soluciones diferentes. Numerosos centros sociales ocupados de Madrid han sido desalojados en los últimos meses, dejando edificios vacíos después de que la sociedad los devolviera la vida para ofrecer un servicio a los ciudadanos.